Gilberto Glees, ¿es fácil quitarse ese traje, esos trajes que interpretas y ser otra vez Gilberto sin tener referencias incluso de lo que puedes lograr? ¿Cómo vive Gilberto, el cantante, compositor, cantautor, la fama de los personajes? ¿Te dan celos? Entre tantas voces, entre tantos personajes, entre tantos artistas, ¿dónde quedas tú? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro con Gilberto Glees. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal, Jonathan? Muy contento de saludarte y feliz de esta entrevista. ¡Qué padrísimo! Gracias. Y bueno, lo que nos reúne es algo además muy festivo, muy celebrado, muy esperado, que es una presentación especial que vas a realizar el 31 de diciembre para pasar el año nuevo. Correctamente, correctamente, ese es el motivo de nuestro encuentro, de nuestra plática, invitarte a ti y a toda tu gente, tu audiencia, que vayan este 31 de diciembre al Salón La Maraca, donde vamos a estar presentando todo nuestro show, nuestras invitaciones, música en vivo, coros en vivo, imitaciones en vivo, pero sobre todo queremos que la gente esté en vivo ahí, haciendo sus peticiones, festejando, como debe ser en familia, ¿no? Vamos a ir hablando, si me permites, también un poco de tu trayectoria. Con mucho gusto. Son más de 30 años. Más de 30 años, correcto. Y específicamente en esta presentación del 31 de diciembre, pues bueno, va a ser algo especial, creo, porque pues la gente hace mucho que no tenía este tipo de eventos, estos shows, esta manera de recibir el año nuevo, de además tenerla con un cantante, un artista, en este caso además imitador, pues bueno, que va a estar acompañada la gente de 20 artistas. Pues vamos a, ahora sí que vamos a abrir nuestra paleta de colores, nuestra paleta de voces, de colores de voces, música, géneros, de todo tipo, para que la gente vaya eligiendo, incluso vaya pidiendo el artista la canción que quiera, con lo cual pensamos que en vez de hacer un show de dos horas, como normalmente hacemos, pues va a ser un show, como diría don Vicente Fernández, mientras la gente sigue aplaudiendo, Gilberto sigue imitando, y bueno, tú sabes que los shows del maestro Juan Gabriel también eran de 3, 4 horas. Yo creo que va a ser algo similar, depende el ánimo de la gente, depende las peticiones, que si Arjona, que si Vicente, que si Juan, que si José, que si Joan, que ya sabes, que tenemos una gama de artistas, que la gente ama con todo su corazón, y bueno, muchos de ellos que se nos fueron, pero que bueno, los podemos traer y recordar con canciones, y con el ánimo siempre de hacer lo que ellos dieron en vida, que fue todo el cariño, y plasmarlo con la música, darse a querer al público, y es lo que queremos. A eso sumamos, que si Shakira, que si Paquita, la del barrio, ¿hay alguna imitación que ya hayas sacado de tu paleta de colores? Sí, mira, generalmente vamos quitando algunas voces para darle paso, por ejemplo, en el show que hacemos, pues traemos lo que está más rudo o más pegado en TikTok, ya sabes, y una muchacha chula de Chihuahua, una machaca, o las canciones de Firme, o Camilo, en fin, y entonces para poder hacer eso, tienes que descansar algunas voces, y no hacer tan largo tu show, pero sí, siempre depende mucho del ánimo de la gente, de las peticiones, incluso de las edades, porque cada quien tiene su gusto, y entonces, pues en esta gama de historias y de gustos, hacemos el show más ecléctico, como para todos los gustos, y eso está padre. ¿Este show comenzará a qué hora? ¿Cómo estará la dinámica? ¿La gente puede llegar desde antes y tú sales a las 11? Sí, la gente empieza a llegar a partir de las 8 de la noche, este, el show será un poquito antes de la hora de entrar el año nuevo, este, yo entro como unos 10 minutos antes para saludar a la gente, prepararnos a, pues con las uvas, con el trago, el abrazo, ya sabes, los gorritos, los pitos, y el espantazo de grasa, todo lo que se utiliza en México, que somos tan folclóricos y tan clásicos, y gracias a Dios, que es una cultura muy, muy especial y muy bonita, y bueno, ya una vez con sus uvas en la mano, al 10 para los 10 segundos para las 12, empezamos a ver listos, 10, 9, y el abrazo y el festejo, yo me salgo, 5 o 10 minutos, lo que la gente se abraza y se apapacha, y este, y ya empieza, ahora sí, el show propiamente, este, con la, le digo, yo voy a ofrecer una gama de opciones, y ya la gente va decidiendo, y yo digo, con ustedes, el príncipe, bueno, pues ya la gente puede pedir, lo pasado, pasado, lo que no fue, no sé, era, triste, todas las canciones, los éxitos que quieran y manden, y así, vamos, en crescendo, hasta que la gente diga, ya, 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 full, Gilberto, lo que hiciste al final de Juan Gabriel, me fascinó, qué hermoso que voy, ya lo anó, y en fin, vamos a divertirnos con las canciones, y no podemos llegar a ninguno de los artistas que se nos han ido, porque ellos están aquí en el corazón, están en la mente, sus canciones nunca van a desaparecer, entonces, el, el artista como tal está con nosotros, y nosotros tenemos que celebrar. Siempre un show de Gilberto Iglesias garantía de entretenimiento, de diversión, y también de sorpresa, porque como decías, han, has ido agregando por lo mismo, por las modas, por lo que surge, por los lanzamientos, has ido agregando voces, has ido agregando artistas e imitaciones. Sí, pues, vamos atreviéndonos a hacer cosas como La Tusa, en la que pusimos más de 20 voces, entre Cotorreo y No, pero que son éxitos que, que no puedes dejar de dejar pasar la, ya supérame, este, la mitad que cantó Camilo con Cristian Nodal, o millones de Camilo, en fin, hay una serie de canciones y una serie de, este, colaboraciones que se hacen entre los mismos artistas y de géneros también, entonces, ese tipo de fusiones de géneros y de colaboraciones hacen que también el show se enriquezca mucho. Por ejemplo, ahora, el bookie está con los bookies, entonces, van marcando la pauta de cómo puedes tú también ir evolucionando tu show, y eso para mí es muy interesante, porque es como el show de un imitador, en este caso, pues, se va renovando y es tapado, ¿no? Yo, yo, yo me divierto. Claro, además, ir agregando algunos chistes de lo que les va pasando en la vida real, se convierten en anécdotas, luego con humor, pues, bueno, resulta algo divertido. Es correcto. Gilberto, ¿cómo fue que...? Me encanta. Sí, lo que, lo que quiero compartir y que nos ayudes a esto es que, pues, sí, evidentemente han surgido imitadores durante todo este tiempo, son más de 30 años los tuyos de carrera, pero que igual hacen como una caricatura muy falta de respeto, o como que igual y nada más hacen un personaje y creen que lo hacen muy bien, incluso nuestros parientes, amigos, ¿no? En la reunión familiar, se hace gracioso, se hace chistoso, pero es algo que en tu caso ha sido de años de preparación, de años de experiencia, de años de fogueo en los escenarios. ¿Cómo surgió en ti esta habilidad o descubriste que podías dedicarte a esto? Pues, sí, mira, yo realmente lo descubrí a través de la necesidad de trabajar, porque yo era cantante, pero de momento, en algún punto de mi historia como cantante, dijeron, ya no queremos cantantes, hay demasiados, necesitamos que hagas algo más, contar chistes, imitaciones, ventriloquía, lo que sea. Y entonces yo me atreví y dije, ¿quieres un imitador? Y dijeron, sí, le digo a tus órdenes. Y de una mentira, empecé, pues, a ensayar y a ver pistas y a comparar las voces que hacía. Y ahí empezó la historia de la imitación con Gilberto Iglesias. Empezó el cantante a negociar que la imitación y luego el cantante, después se fue cargando la pura imitación. Al final resultó que invitaron a la televisión por las imitaciones y se fue haciendo una bola de nieve que fue encrechendo. Y al final, ya sabes, es más el imitador. Fue Viña del Mar, después se internacionaliza toda esta profesión. Luego ya vienen los programas, vienen algunos programas que hicimos en Estados Unidos con el mismo nombre. Luego viene parodiando a enriquecer y atraer a nuevos talentos de la imitación. Y, bueno, pues, esto ha sido más o menos el transcurso, a grosso modo, de lo que ha sucedido con la carrera de Gilberto Iglesias. Sin, como tú dices, sin dejar de paso que siempre hay que hacer las cosas con el mayor de los respetos, con la delicadeza y con todo esto que se necesita para que algo tenga sustancia. Es decir, las empresas cuando ofrecen un producto intentan que su producto sea sustancial, que esté soportado por todas las normas, enriquecer inclusive, si son fórmulas, pues, que tenga cada vez mejores ingredientes. En mi caso es lo mismo. La parte serie del artista, en este caso del comediante imitador, pues, es que hace lo mejor que puede las cosas. Buenos arreglos, buenos músicos, buena banda. Y, bueno, a la hora que haces un performance, pues, hacerlo, al menos cuando cantas, hacerlo lo más parecido al artista que haces. Porque sí, claro, le pones el toque del humor para enriquecer y que sea una combinación, porque creo que la música, que es un lenguaje universal, combinada con el buen humor, hacen una gran mancuerna y creo que la gente tiene mucha hambre de hacer las dos cosas, porque la música entra siempre, la estás escuchando desde algún lado, pero si te la combinan, creo que es magnífico, ¿no? En todo este tiempo, ¿cuántos artistas has imitado? Uy, pues, más de 100 voces nos hemos atrevido a hacer. Unas por necesidad, este, porque imagínate, un programa que duró un año y tenía yo que estar decidiendo ahí entre voces que le gustaban a la gente del lado este de Estados Unidos y luego con una imitación que le gustara del lado del oeste de Estados Unidos. Entonces tenía del lado de Miami, pues, Mark Anthony, Celia Cruz, en fin, hacía algunas cosas, Willy Chirino y luego, pero también tenía que traer algo, pues, de Spinoza Paz, de alguna banda, cantantes de regional. Y entonces, en ese ir y venir, o ir y devenir, que le llaman, pues, está también poner cosas de Alejandro Sanz, de Bisbal, y empecé, pues, a hacer un set de muchas voces que igual se me olvidaron porque las hice nada más para esos programas, pero que sí fueron, ya cuando sumas, dices, ah, caray, hice todo esto en un año. Y, pues, por eso es que pusimos también el estudio en serio, porque era demasiado lo que teníamos que hacer, porque eso te demanda. Y tú que estás en las redes, pues, te das cuenta que los contenidos es mucho de lo que tienes que trabajar para poder siempre estar ofreciéndole a la gente algo, ¿no? Y en el caso tuyo, creo, una preparación muy especial de la voz, un cuidado intenso y una seriedad total al abordar un nuevo personaje, un nuevo artista, una nueva imitación. Sí, claro, este, y que además nunca le vas a dar totalmente el color de la voz, pero sí lo intentas, y lo intentas con la mayor de las energías y el mejor de los respetos. Este, no siempre lo logras porque tú sabes que no es fácil intentar limitar a alguien, pero por lo menos, este, hacen semejanza, hacen match cuando algo, combinaciones, creo que esa es la parte más interesante de lo que hacemos cuando hacen la locura de mezclar un Camilo de hoy con Montaner, que es su suegro. Entonces, este, está padre, está padre. Y si le metes una canción de Arjona combinada, y bueno, pues dices, ah, caray, como cantando una, o, en fin, los géneros son muy diversos. Las canciones también, ya sabes, ya supérame, qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O. Pero si se la oyes con José José, pues sería muy romántico, ¿no? Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O. Y entonces, cobraría otra, otra dimensión, porque es otro tipo de sonido, a que si se la cantas con banda. Y bueno, ese tipo de cosas, que a mí me divierten, y creo que la gente lo recibe con gusto, porque al final no existe, pero parece que existiera. Además, has tenido, sumado, comentarios positivos, sí de la gente, sí del público, y también de los invitados. Sí, y bueno, he tenido la gran fortuna de tener invitados a los originales, y yo creo que eso ya es un lujo que Dios me permite y me regala, pues cantar con Mijares, cantar con Pedro Fernández, cantar con Don Marco Antonio Muñiz, el lujo de México con Coque Muñiz, este, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántas personalidades me ha tenido Dios la fortuna de prestar esos momentos? Y que algunos de ellos incluso han grabado mis canciones, pues qué te puedo decir, qué felicidad, ¿no? Es padrísimo, es toda una experiencia. Porque además, eres compositor. Sí, soy compositor, tú sabes una, tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay, me encantas. Esa me la grabó Pedro, mi compadre Pedro, que le mando un fuerte abrazo, gracias Pedro. Gracias compadre, una canción que se llama Amándonos, me grabó Mijares, una canción que se llama Siento, que me grabó Carlos Rivera, Alicia Villarreal me grabó la que Baje la Guardia, Conjunto Primavera, una canción que se llama S, y así, este, pues, ¿qué te puedo decir? Yo feliz, feliz de compartir y de partir con toda la gente, pues, este tipo de cosas. Que normalmente no practico lo de las composiciones, porque casi siempre nos abocamos al invitador, ¿no? Sé que entre los que gustaron de tu música, de tu talento, de tu interpretación, de tu imitación, estuvo Juan Gabriel, que no se pudo concretar nunca poderse reunir, pero sí te llegaron comentarios, incluso invitaciones, a su fiesta de cumpleaños. Así es, Jonathan, fíjate qué cosa hay que que me lo platiques, y que me lo refieras. Sí, cuando yo empecé la carrera, como a los dos, tres años, recibí una invitación a su fiesta de cumpleaños, pero justo estaba mi carrera agarrando mucho trabajo, mucho auque, que no pude, aunque uno en ese momento hubiera querido estar, ya estaba, tú sabes, un compromiso ya pagado, y la empresa que no puede decir que no, y no pude estar con él. Y por eso le hice una canción, que desde el fondo del corazón me nació, porque no lo pude abrazar, entonces, es muy rudo traer ese cariño, y esas canciones, y ese homenaje, a un personaje de la talla del maestro Juan Gabriel, y no poderlo, no poder haberlo abrazado, entonces, pues son emociones encontradas, pero que bueno, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, y la verdad es que la canción es bellísima, la pueden encontrar en plataformas, y es un gran homenaje, mucho más allá de decirlo, de actuarlo, de hablar en entrevistas a veces, escucharlo, de lo que tú plasmaste, lo que tú escribiste, e interpretas. Gracias, Jonathan, entonces tú lo escuchaste, te lo agradezco con todo mi corazón, muchas gracias. Claro que sí, Gilberto, entre tantas voces, entre tantos personajes, entre tantos artistas, ¿dónde quedas tú? Yo, pues mira, tengo la fortuna de, de ser muy cauteloso, yo hago mi show, me bajo del escenario, y vuelvo a ser el mismo Gilberto Cotorro, el mismo papá, el mismo abuelo, el mismo amigo, el mismo hermano, que el show se quedó ahí en el escenario, y acá me bongo, lo que sí no puedo detenerme, es hacer música, porque la música, pues esa ya la traes en el corazón, es un regalo que Dios te da, es un don, y los dones hay que desarrollarlos, y también hay que compartirlos, y creo que estaría mal que no lo hicieran, por eso es que estamos aquí, y por eso es que tienes una invitación, y ustedes, amigos, los que vean este, este especial, tan bonito que, que Jonathan me hace el favor de hacer, este, pues, que lo vean, y que sepan que aquí estamos haciendo de todo, para divertirnos juntos, y que aquí está el lugar, en un espacio hecho justo, para los que gustan de la música. Es fácil quitarse ese traje, esos trajes que interpretas, y ser otra vez Gilberto, sin tener referencias, incluso de lo que puedes lograr. Bueno, una vez que te bajas, claro, el mero día del evento, yo me bajo con la adrenalina, a todo lo que, a esa de que no, igual no, que llaman, porque si es demasiado la entrega, si es demasiado lo que sucede, si es demasiado la energía de ida y vuelta, entre la gente y uno, porque el show es eso, si tú, como artista, vas a un escenario, y no te entregas, mejor no vayas, porque, no, no te vas a sentir cómodo, no va a resultar algo, para ti importante, pero si te entregas, vas a tener toda esta energía dada y recibida, y vas a gozar, de hecho, es una adrenalina que difícilmente se puede conseguir, en cualquier lugar, porque no es un medicamento que consigues en la farmacia, ni algo que un psicólogo te puede quitar o poner, es un ejercicio para el alma, para el corazón, y ojalá que todo el mundo tuviéramos esta oportunidad, si tú haces el ejercicio de cantar, por el gusto de cantar, ya tienes algo para sentirte distinto de tu corazón, y eso me pasa con el show, claro, una vez que pasa eso, entonces ahora sí ya, a este, digo, vámonos a lo que sigue, que, ahora que te quieres cerrar, no, pues ahora hay que pagar la renta, ahora hay que pagar esto, y a lo cotidiano, que te enfermas, que te vuelves a poner sano, bueno, es parte del mundo, que lloras, que trabajas, que te ensucias, que, como dice Spinoza en el show, llevante la mano el que esté contento, el que esté, el haya trabajado, el que sea feliz, el que no quiera, el que tal, y así como ustedes, yo soy un hombre normal, y ahí empieza la canción, y entonces, pues lo mismo me pasa, yo quiero decirle a la gente, tan imperfecto, como pueda ser cualquiera de ustedes, a veces renegón, a veces de buen humor, muy amoroso con los niños, soy así como que, de hecho, mi mujer a veces, cuando veía a un niño, una persona X, y los ven chiquitos, y empezaba, mi mujer decía, ya, ya le estás coqueteando a la mamá del niño, no, no realmente, es que me encantan los niños, bueno, pero parte de todo esto, es eso, que no dejar de ser, la persona que eres, porque pues la carrera es una, y al final, la persona, va a ser, ese, el hijo de mi mamá, y mi mamá, y mi papá, no, no estarían contentos, si yo no fuera, de la manera que soy, no tendría sentido. ¿Cómo vive Gilberto, el cantante, compositor, cantautor, la fama de los personajes, ¿te dan celos? no, 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 al contrario, en cuanto más ellos hacen cosas, a mí me ayuda, a fortalecer lo que yo hago, como con mi show, no, al contrario, este, estoy muy colocado, en la historia del imitador, este, me ha dado tanto, que yo creo que como cantante, no hubiera recibido todo lo que he recibido, como imitador, en cariño, en, pues en todo lo que la vida te ofrece, he viajado, he estado en lugares, con otro tipo de personas, de otras ideologías, he tenido contacto, gente, gente que me habla de Jordania, imagínate, he estado trabajando en España, he estado en Italia, en Suiza, obviamente, en, 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 de este lado, pues he podido estar en varios países, de Centro y Sudamérica, y eso, no, no lo, no lo pagaría, y creo que no lo hubiera logrado, este, siendo nada más el cantante, porque, si me comparo yo como cantante, con los grandes monstruos, de la canción, pues yo, tal vez no tendría mucho que aportar, quizá con mis canciones, sí, porque cada quien tiene una manera, única, de decir las cosas, y eso es muy bueno, pero, sí creo que el imitador, se ha logrado, hombre, lo máximo, lo máximo, gracias a Dios, él dijo, vas a ser imitador, y yo dije, ok, gracias. Gilberto, ¿hay alguna imitación prohibida, que te hayan pedido, que no siguieras haciendo, que la detuvieras, que por favor, ya no? No, 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 y, por el contrario, he tenido compañeros del medio, que me dicen, oye, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Cuándo me pones? Entonces, eso, muy, muy, muy lejos de, de lo contrario, ¿no? Que me digan, no, no, que ya no lo hagas, no, gracias a Dios, no, este, me llevo muy bien con la gente, con quien he tenido contacto, este, con Mijares, con Lucero, y ahora con mi sobrina, Lucero, Mijares, entonces, no, no, es una familia, tú sabes que en medio del espectáculo, es un puñito, somos pocos, y tarde o temprano, nos vamos a encontrar, este, ustedes como periodistas, como entrevistadores, como gente del espectáculo, que hacemos la mancuerna, con los, con los artistas, ¿no? pero es pequeño el mundo del espectáculo, no es como una industria de, de, de empresas, de coches, de azúcar, de café, no, no, el mundo del espectáculo, es muy puntual, y, y creo que tenemos que abrazarnos, y creo que tenemos que ayudarnos, y podernos unos a otros, porque al final del día, pues somos los que le dan el sueño, la magia al país, o a mucha gente. Claro, así es que, bueno, a presenciar este espectáculo, el 31 de diciembre, en el Salón La Maraca, también, a seguirlo en redes sociales, y en plataformas, para escuchar tu voz, para escuchar tu calidad interpretativa, como cantante, porque ya nos lo has demostrado, durante 30 años o más, gracias, lo que puedes hacer como imitador, así es que, dense ahí un clavado, en las plataformas de música, lo encuentran como Gilberto Glees, para escuchar su canción, su voz, su interpretación, su talento, Gilberto, te agradezco muchísimo el tiempo, y nos encontramos, en la vida, pero empezando por el 31 de diciembre, en el Salón La Maraca. Estás invitado, y muchas gracias, Jonathan Garavito, qué encanto, que Dios te bendiga, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, pues una larga vida. Amén, igualmente, que Dios les bendiga a todos, gracias. Así sea, feliz año. Feliz año, feliz año a todos. Gracias Gilberto. Gracias a ti. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios.